Yo quiero empezar por referirme a tres temas y uno de ellos precisamente es a rechazar los hechos de orden público que vienen pasando en el departamento de Arauca y que como lo han dicho los anteriores diputados, nos hemos familiarizado tanto que nos parece normal que en cada uno de nuestros municipios sigan aconteciendo diferentes asesinatos que hoy enlutan a las diferentes familias de nuestro departamento. Desde aquí hago un llamado nuevamente al gobierno nacional a que qué más están esperando para hacer presencia en el departamento, pero presencia realmente que podamos la población civil ser escuchadas por parte del presidente de la república, porque lo decíamos, nunca entenderé por qué un gobierno precisamente como el del actual presidente se niegue a escuchar la población civil y si escucha los actores al margen de la ley. Yo creo que nosotros merecemos como araucanos que nos escuchen y que sientan que está viviendo también la gente que tiene que hacer patria en el sector rural y en el sector urbano del departamento de Arauca. El segundo tema que quiero anotar y que haré que en el día de mañana se lea correspondencia, es una correspondencia de la vicepresidencia de la república donde hemos hecho un trabajo articulado con los comités de mujeres víctimas de la violencia en el departamento de Arauca donde ellas han solicitado que la vicepresidencia de la república las escuche y se va a hacer el día jueves una reunión virtual donde ellas puedan expresar cuáles son esos temores que viven los siete municipios, pero sobre todo la parte de cuánto nos afecta a la familia, a las mujeres, este conflicto en el departamento. ¡Gracias!